La propuesta de crear un gobierno metropolitano la hizo ProBogotá. Que esos municipios trabajemos juntos con Bogotá, pero que cada municipio mantenga su independencia y mantenga su autonomía. La propuesta de integrar Bogotá con 11 municipios no le cayó muy bien al alcalde Enrique Peñalosa. Le dije, bueno, ¿por qué no fusionar Soacha con Bogotá? A mí no me van a dar solo el hueso. Con su respeto, dijo, no. A mí también me dan la carne, que es donde pagan impuestos altos. Lo de huesito sí me siento flaco, pero no era el calificativo correcto. El mandatario plantea fusionar a la capital con municipios aledaños, como se hizo en 1954 cuando varios pueblos de Cundinamarca, como Saquen, Engatiba y Suba, se convirtieron en localidades. Lo lógico sería una gran fusión de municipios, de unos 20 municipios. Le apostamos a una integración, no a una fusión. La fusión es desaparición, la integración es coayudar. La propuesta apenas se plantea y ya genera divisiones. Para que sea una realidad, se necesita una reforma constitucional. ¡Gracias!